¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Crypto Futuro. ¿Cómo están gente? Hace poco subí un video del canal avisándoles del lanzamiento de Event Horizon, un nuevo proyecto que se encuentra ahora mismo en su etapa más temprana y del que yo creo que vamos a poder llevarnos un jugoso airdrop valuado en varios cientos o incluso si tenemos suerte varios miles de dólares sin siquiera tener que invertir un solo centavo. El primer video se los traje al canal cuando el proyecto estaba tan solo unas pocas horas de lanzar un anuncio y tan solo era un contador en pantalla, pero hoy este proyecto ya se encuentra con sus primeras tareas activas y tal y como les había prometido vengo a traerles una actualización y a mostrarles los pasos que yo personalmente estoy haciendo para llevarme este jugoso airdrop, ya que como dije esto se puede conseguir sin tener que invertir, por lo que este tipo de proyectos amigos son los mejores para aquellos que todavía no tienen un gran capital o que simplemente no quieren arriesgar su dinero en cosas nuevas. Y bueno con tan solo dedicar un poco de nuestro tiempo a llevar a cabo algunas simples acciones quizás podamos ganar una cantidad muy interesante de dinero. Así que bueno amigos si quieren conocer mi estrategia y ver paso por paso qué es lo que estoy haciendo con todo esto, entonces asegúrense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Bien gente comenzamos y antes de pasar a todo el tema del airdrop quiero primero decirles que Event Horizon tiene detrás al conocido trader e influencer con millones de seguidores en sus redes Thomas Kralow quien lleva ya más de 10 millones de dólares invertidos en este proyecto para poder hacerlo crecer y así devolverle la libertad y el anonimato a los usuarios de criptomonedas, el cual es por supuesto el objetivo principal de este proyecto, atacar directamente a dos de los mayores problemas que tiene la industria a día de hoy, el KYC y la custodia centralizada de activos. Ahora bien gente, la primera vez que hablamos sobre este proyecto en el canal la página web no mostraba más que una simple cuenta regresiva. A día de hoy esa cuenta regresiva se ha terminado y ya hay algunas cosas que podemos hacer acá, como lo es por ejemplo mintear una medalla completamente gratuita que puede llegar a ser quizás el primer paso necesario para conseguir este tan esperado airdrop. Pero bueno eso lo vamos a ver enseguida, ya que antes de entrar en detalles de lo que tenemos que hacer quiero primero mostrarles el gran potencial de ganar dinero que puede llegar a tener entrar en las etapas más tempranas de un proyecto cripto como este. Y es que como dije en el video anterior, en los últimos dos o tres años más o menos hemos visto un montón de ejemplos de diferentes proyectos extremadamente exitosos que empezaron desde cero y terminaron convirtiéndose en verdaderos monstruos del mercado. Proyectos que en su etapa inicial no tenían tokens o un producto listo, sino que eran simples ideas y una comunidad detrás que los apoyaba de forma constante. Por ejemplo tenemos a Arbitrum y Aptos, por nombrar solo dos de tantos que existieron, que comenzaron sin tener absolutamente nada más que ideas y terminaron formando parte de los proyectos más grandes de este mercado. Y eso lo consiguieron no solo por sus productos, sino que también por saber lanzar un airdrop para recompensar el apoyo de su comunidad y mantenerlos activos utilizando su ecosistema. Es por eso que la gran mayoría de estos proyectos que dieron airdrops en el pasado terminaron triunfando muchísimo después, ya que bueno lograron mantener una comunidad fuerte y muy activa en cada uno de ellos. Por ejemplo, DYDX dio un airdrop de tokens a sus usuarios más tempranos que terminaron valiendo entre 10.000 a 50.000 dólares dependiendo claro de cuántos tokens haya conseguido ganar. Optimism distribuyó desde 1.000 hasta más de 15.000 dólares, Aptos desde 1.000 a 3.000, Hashflow desde 500 dólares a más de 20.000 y bueno así muchos otros más proyectos recompensaron a sus usuarios por empezar a usar sus productos desde de sus primeros días luego de haber sido lanzados. Y la verdad es que la mayoría de ustedes sabe que esto es real, ya que nosotros en esta comunidad de Crypto Futuro logramos conseguir muchísimos de todos estos airdrops. Es por eso gente que para mí es muy importante apoyar a los proyectos desde sus inicios, ya que no solo los estamos ayudando a crecer, desarrollarse y lograr tener éxito, sino que a cambio no suelen recompensar con tokens que pueden llegar a valer mucho dinero en este mercado. Y ahora creo personalmente que estamos frente a la misma oportunidad con Event Horizon, y estamos en sus primeros días de existencia, por lo que no creo que haya mejor momento que ahora para venir a aprovecharlo. Ahora bien, todavía no sabemos mucho sobre el proyecto, ya que no solo estamos recién en sus comienzos, sino que este se estuvo desarrollando en completo secreto. Sin embargo, hay varias cosas que ya podemos notar. La primera es que aunque todavía el proyecto no tenga cientos de miles de seguidores, ya este ya está siendo apoyado por varios influencers muy conocidos de todo el mundo y también por personas que tienen un gran peso en el mercado cripto. Esto nos muestra claramente que el proyecto ya se está dando a conocer en ciertos círculos específicos que son muy importantes y eso siempre es una muy buena señal. Después, bueno, en segundo lugar, también sabemos que está siendo apoyado por empresas y personas con mucha experiencia en la industria de cripto que están metidos de lleno en el desarrollo y en el marketing de proyectos. Algunas personas que, bueno, ya las vamos a analizar en unos minutos. Y bien, ahora basándonos en menciones del propio CMO de este proyecto, que como les dije antes se trata de Thomas Kralow, Event Horizon se centra más que nada en un objetivo extremadamente importante, el cual es devolverle la libertad y el poder a las personas del mundo cripto para que éstas puedan recuperar los ideales originales de este mercado, que son luchar contra todas las fuerzas que se oponen a él y reclamar los derechos de las personas. Algo que, bueno, debo decir que no suena para nada mal. Para esto, amigos, el proyecto busca solucionar ciertos problemas específicos que están destruyendo la industria. Estos son el KYC y la custodia, que, bueno, los proyectos por lo general a día de hoy exigen a los usuarios pasar por un riguroso proceso de verificación de identidad en el cual debemos darle sí o sí nuestros datos personales a un tercero si queremos utilizar cierta aplicación, a lo que, bueno, seamos honestos, a ninguno de nosotros nos gusta hacer. Nadie quiere y nadie debería tampoco tener que hacer KYC para poder usar servicios cripto. Es por eso que Event Horizon quiere eliminar este problema de raíz ofreciendo soluciones que sean mucho más anónimas, seguras y beneficiosas para todos. Después, otro de los problemas es la confianza y la seguridad, ya que muchos usuarios no confían en las soluciones que existen a día de hoy en el mercado a la hora de custodiar nuestros activos. Y esto se debe, por supuesto, a tantos hackeos y fraudes que siempre aparecen alrededor de la mayoría de exchanges o billeteras centralizadas. Por lo que este proyecto promete restaurar la confianza al proveer una muy alta seguridad y transparencia en cada una de sus operaciones. Y bueno, finalmente el último problema a abordar es el anonimato, ya que aunque te quieran privar de él a toda costa, el anonimato es extremadamente importante en cualquier tipo de producto o servicio que tenga que ver con dinero. O bueno, por lo menos lo es en un futuro donde valores tu propia privacidad y no quieras que absolutamente todo el mundo sepa lo que hagas con cada uno de tus dólares. Por lo que esto es muy importante resolverlo y el proyecto de Event Horizon quiere devolver a las criptomonedas a su propósito original. Una forma completamente anonima y segura de transaccionar en la red. Lo que siempre tuvo que haber sido y en lo que se tuvo que haber enfocado este mercado al 100% desde el primer momento. Ahora bien, estos son problemas muy grandes que la industria tiene a día de hoy y aunque no sabemos exactamente cómo es que el equipo de Event Horizon lo va a solucionar, si sabemos que si son capaces de hacerlo, este podría ser fácilmente un proyecto valuado en más de mil millones de dólares. Y es que un proyecto que solucione estos problemas tan importantes atraerá cientos de miles de millones de dólares de capital al mercado de los super ricos que todavía tienen mucho miedo de entrar a cripto debido a todos los grandes problemas que acabamos de mencionar. Es por eso que su valor podría crecer de forma exponencial llegando incluso a volver ricos a los primeros usuarios y seguidores del proyecto. Y es por eso amigos que ahora es el momento de prestar atención. Y esta gente no es la única razón por la que el proyecto podría llegar a tener éxito, sino que recordemos que detrás de él esta Thomas Kralow, el CMO del proyecto que es un reconocido influencer de criptomonedas con más de 500 mil suscriptores en YouTube y más de 1.3 millones de seguidores en Instagram. Y con ver esto ya se van a dar cuenta enseguida de que se trata de un experto absoluto del marketing, ya que llegar a esos números en redes sociales les digo yo que no es una tarea para nada fácil. Y ven, además con tantos seguidores, esto nos asegura que al menos una buena parte de ellos van a convertirse en usuarios iniciales y fieles de este proyecto, haciendo que no sea necesario gastar tanto presupuesto en publicidad, lo que siempre es algo bastante positivo. Además Kralow es también un trader con mucha experiencia y es el jefe de un fondo de cobertura con un buen historial de operaciones. Incluso él invirtió personalmente unos 10 millones de dólares de su dinero en este proyecto, por lo que podemos decir que es obvio que está muy comprometido con esto y que va a hacer todo lo posible para que se vuelva un éxito absoluto. Por último, Kralow es también dueño de una de las mayores granjas de Retro Drop, lo que deja más que claro que tiene la experiencia necesaria en esto y sabe muy bien cuál es la mejor forma de lanzar y aprovechar el máximo potencial de un airdrop. Así que bien en resumen, Event Horizon está liderado por un equipo con una buena reputación, con mucha experiencia, con grandes conocimientos, mucho dinero y buenas estrategias de marketing, por lo que todo indica que tiene muy alto potencial de explotar. Y ahora bien amigos, llegamos por fin al momento que todos estaban esperando, déjenme mostrarles cómo hacer para empezar a formar parte de este proyecto. Y es que ahora mismo tenemos la oportunidad de recibir una medalla NFT completamente gratuita que va a registrarse para siempre en la blockchain diciendo que fuimos de los primeros en interactuar con este proyecto, lo que claro podría ser la llave para conseguir un airdrop en el futuro, o al menos eso es lo que yo estoy especulando. Recuerden siempre que esto es pura especulación y todavía nada de esto es seguro. Ahora bien, esta medalla solo va a estar disponible por tiempo limitado y todos aquellos que la minteen ahora van a ganar el status de OGs de este proyecto, desbloqueando no solo una chance de ganar un airdrop, sino que también muchos otros futuros beneficios. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer será venir al sitio web oficial de Event Horizon utilizando el link que les dejo debajo en la descripción de este video. Una vez que estemos acá simplemente tenemos que conectar nuestra billetera Metamask por ejemplo, y una vez que ésta esté conectada solo deberemos completar las diferentes tareas que nos van a aparecer acá mismo en pantalla para que una vez éstas estén completadas nos permitan mintear nuestra medalla NFT. Como ven, estas tareas son tan simples como por ejemplo seguir a Event Horizon en Twitter, darle like a esta publicación en esa misma red social, darle retweet, unirnos a su grupo de Discord del proyecto y también seguirlo en su canal de Telegram. Tareas super fáciles y rápidas de hacer y que son tan simples que no creo que nadie tenga problemas en completarlas. Ahora mismo me están viendo a mí en pantalla hacerlo y no creo que me haya tardado más de dos o tres minutos en completarlo todo. Pero bien, otra cosa muy importante es verificar que tengamos algo de ETH en nuestra billetera dentro de la red de Optimism, ya que esta es la red que vamos a estar utilizando para mintear la medalla y aunque el proyecto no nos cobre absolutamente nada por hacer esto, la red obviamente que nos va a cobrar una comisión por la transacción del minteo. Así que bueno, asegúrense de tener que se yo, al menos uno o dos dólares en ETH en la red de Optimism para poder mintear el NFT. Y bien, ahora simplemente le doy click al botón de mintear, confirmo la transacción en mi Metamask y listo gente. Como ven, siguiendo estos simples pasos en dos minutos y gastando no menos de uno o dos dólares en comisiones, me acabo de convertir en uno de los primeros usuarios de este proyecto y probablemente vaya a conseguir muchos beneficios a medida que el proyecto vaya creciendo. Como lo es, por ejemplo, ese airdrop que estoy especulando conseguir. Así que bien, asegúrense de visitar esta página web y también las redes sociales del proyecto de vez en cuando para ver cuando salgan nuevas tareas o actualizaciones que van a tener que hacer si es que quieren tener todavía más chances de ganarse algún beneficio futuro. Yo, en lo personal, lo voy a estar haciendo y también planeo seguir manteniendo los informados sobre todas las cosas que vayan apareciendo. Así que suscríbanse al canal y denle un buen like a este video si eso es algo que les interesaría ver. En lo personal, ya estoy suscrito a las redes sociales de Event Horizon como les acabo de mostrar en los pasos que hicimos recién y les recomiendo que vayan a hacer lo mismo, para así mantenerse siempre atentos a todas las últimas noticias y novedades que vayan lanzando. También es muy importante que participen en el chat de Discord del proyecto, ya que ahí suelen aparecer información, noticias, novedades y demás cosas exclusivas que les pueden ser de muchísima utilidad. Esta es una excelente forma de estar informado sobre todos los eventos y no perderse absolutamente nada de este proyecto. Al suscribirse a las redes sociales y participar de forma activa en su comunidad, obviamente que también van a estar aumentando sus posibilidades de recibir beneficios y recompensas como lo sería por ejemplo un airdrop. Así que es muy importante que vayan a hacerlo. Y bueno gente, ya saben, interactúen, traten de mantenerse lo más actualizados posibles y por supuesto, cumplan los pasos y minteen este NFT a día de hoy, que es lo primero que lanza el proyecto y suele ser siempre una de las tareas más importantes a completar si es que estamos intentando farmear un airdrop. Así que bueno, ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que vamos a conseguir un airdrop de todo esto? ¿Le ven potencial de proyecto? Por favor háganme saber lo que piensan debajo en la caja de comentarios. Y así amigos, es como damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, si fue así por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video. Adiós. Ah, y recuerden, el futuro es cripto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!